Hola a todos, mi nombre es Jonathan Ortiz, soy líder de CUA en GlobalLogic Mendoza y el motivo de este vídeo es para invitarlos a todos a que vengan al primer congreso argentino de testing a realizarse en Buenos Aires este 18 de octubre donde junto con Gonza Bruselas vamos a estar hablando de testing de performance. La idea es que podamos despejar algunos mitos alrededor de esta práctica y que también podamos comentarles cuáles son las principales actividades que se tienen que tener en cuenta al momento de implementarlos. Espero que la charla esté buena, espero que puedan venir y nada, simplemente de nuevo invitarlos y espero contar con su presencia.